¿Qué onda? Soy Abby, en esta ocasión vamos a hablar de una película que se acaba de estrenar ya hace algunas semanas que se llama El Faro y no había podido subir la reseña o más bien hacerla, pero sí quiero hablar acerca de esta película porque la verdad a mí me llamó bastante la atención sobre todo la temática que toca y siento que a muchos los dejó muy confusos y hay un montón de videos que están explicando acerca de esta película y yo quiero nada más como dar mi opinión de la película y lo que sentí con ella, ¿ok? Realmente esta película del Faro me llamó un poco la atención después de ver pues tantas reacciones, ¿no? Me fui a verla y realmente me sorprendió gratamente porque el tema que toca ya lo había visto yo en un libro que se llama La Piel Fría me recordó luego luego a este libro y dije igual es una adaptación de este libro, pero no, o sea al final de cuentas siento que me gusta más la película que el libro que el libro también tiene una adaptación por cierto, porque lleva el tema que quiere tratar el libro y lo lleva de una manera que a mí me gustó más, ¿no? Pero eso es su opinión y su gusto, que hay que no, a algunos les gusta mucho este libro que de hecho cuando lo vendían decían que tenía muchas cosas de Lovecraft, Lovecraftianas, como seres mitológicos y todo esto En general esta película me gusta que sea en blanco y negro porque resalta bastante como esa tristeza, desesperación, soledad, enclaustramiento Siento que el director de fotografía lo hizo bastante bien y está nominado al Oscar por este trabajo que no creo que gane pero lo hizo bastante bien y por lo menos que lo reconozcan es genial, ¿no? Es la única nominación que tiene esta película Por otra parte nuestros dos protagonistas que son este Robert Pattinson y este Willem Dafoe lo hacen genial A mí me gustó muchísimo la actuación de ambos, bueno Willem Dafoe siempre actúa súper bien Es un actorazo que siempre desgraciadamente la academia siempre lo deja mucho de lado No sé por qué ya darle un Oscar a este hombre, lo merece, hace papeles geniales, se mete muchísimo en los personajes y me encanta Por otra parte Robert Pattinson lo hemos conocido por cosas tan buenas pero sí tiene algunos trabajos bastante buenos Y este es uno de ellos, siento que lo llevaron a sacar como estas emociones el actor que lleva adentro Porque las expresiones y todos los cambios de comportamiento y temperamento que tiene el personaje en la película están geniales A mí me gustó mucho, hay una escena final en el faro que a mí la verdad me impresionó Siento que lo hizo bastante bien y que también pudiera estar nominado a algo pero pues tampoco lo estuvo Ni modo, pero sí hay que reconocer que su trabajo es genial Por otra parte esta película es el mismo director de La Bruja Esta película que dividió a mucha gente, a muchos les gustó un montón A otros no les gustó nada, queda muy aburrida y pues a otros les niñató ¿verdad? A mí en general La Bruja se me hace una película entretenida, a mí me gustó Pero no es así como el wow del terror para mí, siento que tiene un estilo muy propio este director Y últimamente los directores de terror o que se han animado a hacer terror han hecho cosas bastante interesantes Tenemos por otros directores Midsommar, Us, Get Out, Asylum Place Entonces a mí me ha encantado que estos directores quieran darle otro giro al terror Porque realmente el terror en el cine lo malbaratan muchísimo cuando tiene muchísimas cosas que dar Y cuando muchos directores se han empezado por ahí ¿no? Ya tenemos miles de casos acerca de esto y diciendo que es genial que cada quien quiera retomar el terror como quiera Por este lado vemos a estos dos hombres en esta isla que tienen que cuidar el faro ¿no? Vemos la soledad, vemos la desesperación, vemos el remordimiento de su pasado Vemos muchísimas cosas acerca de ellos y solamente son dos personajes que tienen a veces muy pocos diálogos dentro de la película Pero a mí se me hizo súper entretenida Sí, esta película puede ser para cierto público De esos que no van a ver películas solo para relajarse sino que les gusta pensar con las historias O pues sí, echar a trabajar el coco porque muchas veces nada más queremos ir al cine a pasarnos un buen momento y no a sufrir ¿no? Estas películas son de sufrir, están en la sala de arte de hecho Entonces, si ves sala de arte y no quieres pensar y no quieres hacer otra cosa más que divertirte No vayas a una sala de arte ¿ok? Bueno, ya entrando como en esta película Les digo, me gustó mucho Otra cosa que a mí me gustó es que me recuerda muchísimo a algunas películas de Hitcoach Como a los pájaros por las gaviotas y el protagonismo que le dan a ciertos animales A mí me encantó muchísimo Estuve leyendo por ahí que esta película, el hermano del director fue el que la quería hacer Pero él estaba basado en un poema o en cuenta incompleto más bien de Edgar Allan Poe que se llama El Faro Entonces su hermano como que cambió un poco la historia para que fuera de esta manera También el director dijo que esta película es para que uno le dé como lo que quiere ¿no? Que le des tu propia opinión, que llegue a sus propias perspectivas ¿no? Él dice que pues realmente es para reírse en muchas partes y yo no lo veo así porque a mí me perturbó en muchas partes Por otra parte muchas personas que son más conocedoras de otros aspectos ¿no? Como de los demonios, del terror, del lovecraft Le quieren dar otros significados y está bien ¿no? Realmente si le puedes dar varios significados a lo que va pasando de acuerdo a lo que tú estés viendo ¿no? No, el director ya lo dijo ¿no? Tú puedes darte tu propia opinión y sacar tus propias conclusiones y darle todo el contexto alrededor de la película que tú quieras Y está genial porque enriquece bastante el mundo del director Que tal vez él sí sepa de todo esto porque es muy obvio en algunas ocasiones ¿no? Por ejemplo lo de mitología griega Ahí está, o sea Recuerda muchísimo, muchísima mitología griega Y no puedes quitarte eso de no, no es mitología griega ¿no? Ahí están las referencias, hay referencias a muchas cosas ¿no? Por otra parte también podría recordar pues sí a los demonios, a un tipo de castigos O simplemente a la locura del ser humano cuando no está realmente en una sociedad tan grande O cuando no tiene con quién entablar una conversación o tener una conexión Y también el remordimiento Esa culpa que puede cargar el ser humano y que explotar en algún momento bajo ciertas circunstancias ¿no? Todo esto a mí me gustó muchísimo La simbología de, bueno lo que quieran decir las gaviotas A mí me encantó muchísimo También hay juegos que te hacen de no saber si realmente el personaje es el mismo Teniendo como una conversación o un diálogo entre él Sacando pues lo peor y lo mejor de él mismo al mismo tiempo O el personaje de Robert Pattinson quiere o le teme llegar a ser alguien como el otro personaje que tenemos de William Dafoe Entonces está realmente genial Siento que esta película sí debió pues catalogarse muchísimo más alto Aunque sí es cierto, es muy pretenciosa en muchos aspectos Y por eso no llegan a las nominaciones Como que a la academia le gustan películas que sí sean como más congruentes O que te den más una explicación Porque ya tenemos la forma del agua ¿no? Realmente es una película fantástica con monstruos Pero sí te da cimientos y explicaciones Entonces en esta ocasión no Y eso como que le restó bastante de esta película En general yo la disfruté muchísimo También le puse a ver muchos videos acerca del final De lo que se trataba Pero está genial que uno se haga sus propias conclusiones Ya cuando reúnas toda la información Y eso es genial ¿no? Porque el director te dice Ve y busca Y lo que tú llegues a la conclusión Pues puede ser algo que esté bien Por otra parte hay películas como El sacrificio del siervo sagrado Que realmente sí debes de tener una base O la de mamá Debes de tener una base para comprender ya todo Ya cuando te dicen Ah, estoy inspirado en el mito tal O estoy inspirado en la Biblia en tal Ya dices Ah, ya entendí Pero esta como que no Tiene muchísimas más cosas que ver Y eso para mí fue lo que le dio más plus Me encanta que estas películas que te llevan a miles de conclusiones Y que el mismo director te diga que es para reírte casi no Ok señor, ok Bueno Esta sería mi opinión acerca de la película del faro No la quería dejar atrás Porque realmente sí me gustó Y quería dar mi opinión al respecto Y ustedes vieron el faro Les gustaron las actuaciones Les aburrió Se quedaron dormidos Se rieron al final Se quedaron de ¿What? Al final Ustedes díganlo aquí abajo Si la han visto Y sin más Esta ha sido mi opinión Ya saben que aquí hablamos de películas Series, libros, animación Etcétera Lo que nos va gustando Y queremos comentar en nuestro día a día Sin más Nos estamos viendo en un siguiente video Que estén súper bien Nos vemos Bye Bye